Te presentamos BBVA Tecambio, un servicio en línea que permite cambiar soles o dólares para tu empresa y a un super precio. Es rápido, seguro y está al alcance de tus manos, las 24 horas del día. No necesitas ir al banco ni transportar efectivo. Te enseñamos cómo utilizarlo. Ingresa a BBVA Net Cash. Selecciona el módulo BBVA Tecambio. Ingresa la cantidad que quieres cambiar y dale clic a Quiero cambiar soles a dólares. Autoriza la operación y listo. Acabas de cambiar tus soles a un super precio. ¿Qué esperas? Es seguro y ahorras tiempo con BBVA Tecambio. Desde la web o app BBVA Net Cash.